Ay, quisiera hacer lentes para estar en tu carita, mi amor. ¿Pasa mucha? Adiós, mango. Mango Shuko se está pasando de bueno. Amigos, en esta ocasión nos venimos al Tejachimaltenango a realizar unos trabajitos, pero aquí los hombres estaban menos coquetos. Pero usted mejor vea la reacción. ¡Guapote! ¿Cómo está? ¿Dónde vas? Nos vemos. Sí, papacita, guapo. ¿Para dónde está? ¡Sexy! Coqueto. Uy, muñeco. Adiós, guapo. Adiós, guapo. ¿Quién fuera jabón para bañarse contigo? Adiós, muñeco. Quisiera hacer esta ronda de azúcar para deshacerla en tu boca, mi amor. ¿Quién fuera sol para iluminarte todos los días? Adiós. Ay, usar perfume para estar penetrado en todo tu cuerpo, papacito. ¡Precioso, guapo! Adiós. Pero si fuera pedito, me caería el culito para que no lo dejara ir. Adiós, guapo. No, papacito. No, papacito. Qué galán. Adiós, guapo. ¿Qué es eso? Nos vemos. ¿Quién fuera jabón para bañarse con usted? Sí, bañarse. Así quiere. Eso me prega. Usted me lleva a su corazón. ¿No me lleva a las estrellas? Ay, quisiera hacer terron de azúcar para deshacerla en tu boca, mi amor. No soy agricultor, pero qué granas de sembrarte unos besotes, mi amor. ¿Quién fuera sol para acariciarte todos los días? Claro. Ay, chulo. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¿Dónde? No, no. No me lleva directo a su corazón. No, no, no. O súbame a la luna. No. Llevalo a las estrellas. Ay, llévalo a las estrellas. Hola, guapos. Si es lo que quisiera hacer, tu helado para estar en el tubo. No, no, no. Uy, no le dio. Yo fuera jabón para bañarse con ustedes. No soy agricultor. No soy agricultor, pero qué granas de sembrarte unos besotes, cachito. Sí, ve. ¡Ave! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Adiós, papacito. Quien fue la acción para acariciarlos todo el día. Mira, hay un saludo ahí para acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si quieres divertir, con alegría y buen humor. Él la mira con carino, para alegrarte ya llegó. Te sacamos las sonrisas, y lo hacemos con amor. Compartiendo...